Música Mi gente como ya vieron La rutina de hoy Pierna, mortal Ten pendiente Bienvenidos al canal Hoy con un videito anabolizante Videito de pierna Lo que la gente no le quiere dar Para los que dicen de los anabólicos Si, yo los uso Porque hay que entrenar duro Chequen la rutina Y si ustedes pueden Dejen los comentarios Gorditos Música 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 Mira el peso Música 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 Tengo el sudor en la cara papi, si no puedes quítate, quítate, vamos Papi, aquí se hace o se muere, no hay más opción Soy el que pongo cuántas repeticiones vamos a hacer y soy el que termino muerto, por estúpido Pero como quiera, cambiamos ahora, vamos a hacer 12 arriba, abierto, 12 abajo, cerradito ¡Ay mi madre! La temperatura está afuera como 94, adentro está como 200 y como quiera no hay excusa, yo soy atleta, robocall que está en la cámara, somos atletas y no nos quitamos El último C de piernas, siempre me gusta terminar con la extension, extensiones de piernas, altas repeticiones, 30 a 25, 30 repeticiones con longe ¡Gracias! ¡Vamos!" ¡Vamos! ¡No! Se acabó la rutina de hoy Rutina anabólica Comenta, dale like Y síguenos Hasta el próximo